¿La próxima película de Rápidos y Furiosos se grabará en Venezuela? Vin Diesel, el conocido actor que le da la vida a Toretto, sorprendió a sus fanáticos al mencionar que su sueño más grande era conocer el salto ángel y que hay cierta posibilidad de que algunas escenas de la próxima entrega de esta franquicia se graben en el país caribeño. En este video, te compartiremos todos los detalles respecto a estas declaraciones. Pero antes, síguenos. Somos Amy Music TV. ¿La próxima película de Rápidos y Furiosos se grabará en Venezuela? Vin Diesel respondió lo siguiente. ¿Y ustedes qué opinan? Acércate estas declaraciones. Coméntanos.